¿Peso Pluma se presenta a pesar de las amenazas del cartel Jalisco Nueva Generación? Hola, bienvenidos. Estas son Noticias Irrelevantes. Y pues aparentemente hay ahorita mucha desinformación acerca de lo que está pasando con Peso Pluma o al menos acerca de la decisión que ha tomado en torno a presentarse o no presentarse el 14 de octubre en Tijuana. Ya que pues si sigues este canal o has seguido las noticias alrededor del cantante Peso Pluma te has enterado que el cartel Jalisco Nueva Generación le hizo una amenaza o le hizo más bien una advertencia a Peso Pluma que no se presentara en su concierto que tiene planeado para el 14 de octubre en la ciudad de Tijuana. Y lo que estoy notando es que ahorita hay mucha información contradictoria ya que por una parte la alcaldesa de la comunidad donde se va a presentar Peso Pluma está diciendo que el mismo artista ya canceló el concierto. Así lo reporta López Dóriga. En entrevista con Radio Fórmula la alcaldesa aseguró que el cantante ya canceló su concierto con un mensaje en su página oficial aunque hasta el momento Peso Pluma no ha emitido ningún comunicado. Por parte del cantante en su página oficial ya anunció el mismo la cancelación del evento por nuestra parte. Los trámites que habían hecho antes de estas mantas siguen en pie. Sin embargo lo vamos a constatar en los próximos días pero con una total seguridad puedo decir que ya cancelaron por el lado del cantante aseguró la alcaldesa. Y pues sí efectivamente si te metes a la página de Peso Pluma podemos ver que la fecha del 14 de octubre de Tijuana ya no está en venta o al menos porque está siendo promocionada. En términos de publicaciones y así no hay nada en la página web entonces no podemos saber pero sí ya puedo confirmarles que ya no está esa fecha al menos en la página de Peso Pluma. Pero por otra parte hay medios de comunicación que están comunicando que de hecho sí Peso Pluma sí se va a presentar y que lo vas a presentar simplemente con un chaleco antibalas y con mucha seguridad para asegurarse. Entonces hay mucha información contradictoria ahorita. Lo que sí les puedo decir es que Peso Pluma hace unas horas publicó en su Twitter diciendo no crean todo lo que ven en el internet por favor. ¿A qué se refiere esto? No sé exactamente. No sé si se refiere a que no creamos que ya canceló el concierto o no creamos que todavía se va a presentar o a lo mejor se está hablando de otros rumores completamente diferentes. No sabemos pues es un poquito críptico en su tweet. Pero déjame saber tú qué opinas acerca de todo esto. ¿Tú crees que Peso Pluma sí va a presentarse, no va a presentarse, debería de presentarse a pesar de las amenazas y las advertencias del cartel? Déjame saber sus opiniones en los comentarios que me encanta leerlos. Pero bueno es lo que tenemos hoy de Noticias Irrelevantes. Nos vemos hasta la próxima. Bye.